Caldo de pescado, eso es lo que vamos a hacer ahora, el mejor caldo de pescado mojarra para todos ahí en casita porque si usted es amante del caldo, de cualquier caldo, ay usted va a darme gracias porque esto queda bien rico no importa la época, usted si quiere caldo, caldo vamos a hacer Hacemos nuestro caldo de pescado y que corra el vídeo, suscríbete, like, comparte y comenta Les voy a mostrar los ingredientes principales de esta receta, vamos a utilizar 4 tilapias o mojarras, no se como usted las conozca Mayormente acá se conoce como mojarras, vamos a utilizar 4 mojarras, aquí tengo una bolsa de mezcla de mariscos que lleva lo que es camarones, lleva pulpo, imitación de carne de cangrejo, todo eso lleva y en total es 1 libra, voy a utilizar una bolsa de 1 libra, está frizado, al ratito lo voy a desfrizar pero aquí nada más le muestro que es lo que voy a hacer con los pescados, los pescados siempre para los que son principiantes y van a hacer esta sopa por primera vez se les quita la aleta, como se llama este bolado de arriba o no se como se llama pero esto mis amores se le quita, miren hay que limpiar muy bien yo todavía no les he tirado agua esto se le quita con mucha paciencia pero necesitamos limpiarlos muy muy bien bueno mis amores ya les quité la cosa que les mostré, las aletas le digo yo, no se si se llama así o no pero la verdad que ya se lo quité ahora yo le pongo limón suficiente en esta parte de donde le quité eso y acá en lo que es la panza a todos con todos voy a hacer lo mismo a comer si es fácil póngase a terminar en el bolado que lo puse a hacer porque si no después lo voy a hincar con un maicillo ahí y una piedra de moler en la nuca niño que voy a decir a las esposas a ser sumisos, mandilones hay que hacer mandilones vaya mis amores entonces miren te pongan la cantidad de limón que usted quiera le vamos a colocar sal para que también trabaje ahí con la sal la sal mata olores y mata de todo la sal purifica dicen también por ahí ¿se da cierto? ¿se da cierto que la sal purifica? gracias la cosa es que hay que bañarlo de sal muy bien hay que acariciarlo, darles amor porque si no la sopa no va a quedar buena gente aquí los voy a dejar así mis amores con sal y limón 5 o 10 minutitos así que nos miramos al ratito después de 5 o 10 minutos bueno gente voy a lavar ya las mojarras, las filapias ¿cómo le llamas a este pescado Bob? así le llamas aquí la mayoría de gente le dice mojarra tenemos que lavarlo muy muy bien de manera que usted no le vea sangre al agua yo aquí lo voy a lavar y lo voy a sacar de ahí del agua y después lo voy a volver a lavar y así hasta que yo ya no vea con sangre hasta que ya no vea agua con sangre porque este es el detalle bueno mis amores el próximo paso aquí es secar muy muy bien las mojarras los pescaditos estos hay que secarlos porque los vamos a freír para que esa sopa nos quede más buenota tenemos que secarlo muy muy bien para evitar que lleven gotas de agua y pues que no se nos vayan a deshacer lo que sigue mis amores es de lo más fácil que ustedes van a ver en su vida vamos a precalentar un sartén vamos a colocar aceite de nalgas de luisongo de chivo o a la que usted queda de perro aceite de su preferencia mis amores una buena cantidad vamos a dar una freirita al pescado para que la sopa agarre un poquito más de sabor pero al pescado a la mojarra no le vamos a poner nada ni sal ni nada si usted le quiere poner sal pues póngale verdad ahí es su decisión pero yo mis amores no le voy a poner sal simplemente en un contenedor con harina de todo uso lo voy a pasar ahí y lo voy a bañar de harina ok eso es lo único que voy a hacer no sal nada nada vamos a colocar aceite ya en el sartén y nos vamos a sofreír los pescaditos no sal aquí tenemos el primero miren vamos a ir reservando vamos a freír los demás cuando yo haya frito todos los demás nos miramos ok para no tenerlos aquí tanto tiempo y dándoles cata 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 bueno mis amores aquí tenemos ya las mojarras fritas tan pero riquísimas no saben cuánto así que así como usted la ve nos vamos al próximo paso aquí tengo 16 tazas de agua aquí vamos a comenzar a incorporar sabor vámonos con el paso a paso del caldito y bueno para nuestro caldo de pescadito vamos a utilizar elotes zanahoria camote 7 son 7 zanahorias 3 papas 2 camotes 4 elotes una yuca grande si usted le quiere poner más vegetales puede hacerlo puede ponerle variedad yo solamente voy a utilizar esto lo voy a pelar y nos miramos al ratito voy a comenzar agregando estos mariscos pero la bolsa que yo les mostré he tenido que separar por ejemplo estos con los pulpos porque el pulpo sale duro y esto se los voy a agregar de por último porque yo ya he comprado de estas bolsas que vienen mixtas los los mariscos y el pulpo sale duro y después hay problema entre duro y volando y voy a comenzar incorporando lo que es esto ahí depende de los mariscos que usted le vaya a incorporar yo porque yo ya tengo experiencia con este tipo de caldo y por eso lo estoy haciendo así ahí le voy a incorporar un tomate un tomate destripadito con la mano como a mí me gusta yo le digo a usted que así es como agarra más sabor el caldo y en mi país así lo hacía yo media cebolla una rama de apio bien picadita aquí tengo un poquito de perejil un poquito de hierbabuena y un poquito de cilantro todo lo voy a incorporar así a que suelte sabor yo después le voy a sacar la mayoría de cosas de acá y tengo acá cinco dientes de ajo machacados seguidamente le voy a incorporar los vegetales bueno aquí le voy a incorporar sal la sal es al gusto mis amores tenga cuidado con la sal porque la sal de su paladar es diferente a la mía voy a poner dos cucharadas de consomé de camarón mire dos cucharadas de cuál de éste le estoy poniendo mire pónale consomé de camarón meneamos y ahí vamos a dejar que todo se ablande muy muy bien mire y no me acordaba que tenía plátano verde le voy a poner plátano verde y disculpe usted vamos bueno mis amores aquí la sopa ya hirvió bastante lo que yo hago es que toco el pulpo el pulpo yo ya lo considero que está bastante blando en lo que le ponemos todos los demás ingredientes va a terminar de ablandarse porque en el cilantro y todo lo demás ya expulsó su sabor y pues los vegetales también ya están considerables blandos les falta un poquito pero en lo que le ponemos todo lo demás termina de ablandarse el tiempo yo no se los puedo dar ustedes tienen que tocar tienen que dejar que herpa muy bien y si sus mariscos llevan pulpo tienen que tocar el pulpo hasta que esté más o menos blandito acá le voy a colocar el resto de los mariscos estos son bien blanditos los voy a dejar un ratito más tapaditos y nos seguimos mirando pronto ya ya casi terminamos este caldo de lo personal está bien rápido para saborearse en familia así que no se mueva donde está que continúan con gabriela de los arcángeles y bueno mis amores han pasado tres minutos la segunda parte de los mariscos que le puse se ablanda muy rápido si usted no le va a poner mariscos de los que yo le puse pues puede seguir el proceso omitiendo esa parte de lo contrario pues tiene que hacerlo como yo lo hice vamos a incorporarle fideitos ahora al gusto ahí usted le pone lo que usted quiera vamos a sumergirlos acá y los vamos a dejar unos dos minutos que hervan bien y ahí se van a poner bien bueno que era que éstas son las nombres que ya huele delicioso tapamos un minuto aproximadamente y nos miramos pasó un minutito esto es de volada aquí vamos a expandir los fideitos para que corra por todas las sopas y no se queden pegados con la yuca yo no me preocupo porque a mí la yuca me gusta que quede casi deshecha y esto ya va a estar tenés hambre amor sí ay qué rico le vamos a incorporar la parte final vamos a incorporar los protagonistas de la historia vamos a bajar la temperatura mis amores y a ver si me cabe ojalá que me quepan si no me cabe solamente le voy a poner tres como la vez porque la verdad que no está fácil es importante bajar la temperatura de tres le voy a poner este lo voy a dejar en reserva para mí y pues como me hoy es angostas obviamente lo voy a bañar aquí le voy a subir un poquito más la temperatura después de haberlos incorporado y aquí vamos a dejar actuar unos tres minutos o cinco ya casi qué rico vamos a dejarlo tapadito tres minutos así que agarra bien va por cierto miren los pescados y nos miramos al ratito solo para que se eche el taco de ojo esto huele pero riquísimo ya pasaron tres minutos mis amores búsquese una olla amplia para que no le va a quedar como almillo y pues qué le puedo decir esto ha sido todo con respecto a este caldo queda pero de maravilla a mí me encanta me fascina y esta es una sopa que le levanta de cualquier cosa usted puede hacerse la en cualquier ocasión ya sabe que para mí es un placer siempre compartirle una receta más gracias por acompañarme si le sirve si le gusta déjeme su like comparta suscríbase y si dios lo permite nos miramos en el próximo vídeo bendiciones los quiero a disfrutar mire qué rico coco ay qué rico mire 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 qué delicia rico delicioso ay qué rico miren 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 m Estoy buscando la yuca y no la hay Aquí está Y si ustedes quieren pues lo sirven así en el plato todo O lo sirven así como lo ven acá Sacan el pescado con mucho cuidado con una espátula Y aparte el caldo Como ustedes quieran, la onda es mis amores Que esto queda pero con un sabor Qué rico, miren Qué rico Qué rico Delicioso Espera, dale like al video y comparte con tus amigos en las redes sociales Gracias por ver el video